Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. La selección mexicana visita a los Estados Unidos, allá en Columbus, en Ohio, y llega un momento clave, sobre todo por la circunstancia que está viviendo. Es cuarto lugar del hexagonal final y tiene que salir cuando menos con un punto de esta visita, porque si no, verdaderamente se estaría complicando la existencia más de lo que lo tiene. Vino el revulsivo, llegó Luis Fernando Tena en lugar del Chepo de la Torre, que se va desde mi punto de vista, se debió de haber ido hace mucho tiempo. Lo dejaron y ahora estamos metidos verdaderamente en un gran problema y tiene que sumar sí o sí en los Estados Unidos. ¿Qué se espera de Luis Fernando Tena? El que haga algo muy similar a los Juegos Olímpicos, que mantenga ese cuadro, sobre todo que le dé una inyección de confianza, de motivación y lo relaje, que le quite cierta presión al grupo que está como una olla expresa en este momento. Y sobre todo las circunstancias, el cómo jugar, el tener la confianza y saber si va a jugar con el Chicharito o no, si va a jugar con Andrés Guardado o no, si lo pondrá como lateral, si lo va a poner como medio volante por izquierda o ocupará al Chaco Jiménez, que lo hizo bien en el partido ante Honduras y que es uno de los pocos que podemos decir se salvó de tan grandes críticas en la selección nacional. Así que ahora veremos a un parado muy similar a los Juegos Olímpicos y sobre todo la motivación y la confianza que puedan ganar bajo el mando de Luis Fernando Tena. Nosotros estaremos siguiendo al tri, siempre estamos con ellos y ahora estaremos allá en Columbus. Recuerden que toda la información la tendremos a través de todas nuestras plataformas, por supuesto aquí en deportestelemundo.com.